Chicos, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya me estoy yendo a dormir, pero les quiero decir algo. Nominados, Emma, Nicolás, Lisandro, Joel, Sabrina, Agos, Federico y Juliana, también nominados. También están nominados. Furia está nominada, Manzana está nominado. ¡Llacón! ¡Rompan todo! ¡Háganlo mierda! ¡Háganlo mierda! Bueno, ahí está el mensaje, entonces... ¡Háganlo mierda! ¡Literal! ¡Háganlo mierda! Ahí está, entonces. Verán qué hacen toda esta noche en su campaña, cada uno con sus herramientas. Martín Kuh, mañana hablo con vos, pensalo bien y tenés mucho cuidado, que eran hermanos todos los ve. Los quiero, mañana nos vemos. ¡Chau! ¡Háganlo mierda! ¡Vamos, eh! ¡Activen! ¡Vamos, furiosos! La querías, la tenés adentro, Tomás. Bueno, el voto es negativo, como siempre. ¿Quién querés que se vaya? ¿Quién querés que abandona el juego, lo que vas a la gala el domingo? Julián, Agostina, Federico, Nicolás, Sabrina, Lisandro, Joel o Emanuel. En Viaje Acha 9009, ¿qué programa, por favor? Aparte, si nos inviten por los millones, por la Casa de Viviendas Roca Divina, espectacular. Todo es maravilloso. Gracias por todo. Mañana 22.30 seguimos con esto que fue y será. ¡Llevan al mano y los llevamos hasta mañana! ¡Chau! Él la pidió, lo pidió. Y así se le va a dar. Así querés. Los pingos en la cancha, listo. Los pingos en la cancha. Vamos, carajo. Aparte tiene de amigo a Coscu, que es un pibe que bardea todos los programas de Telefe. O sea, cerrando el ano. Ese amiguito tenés. Yo tenía ganas de ir a flaca. Hace rato. Qué buena onda, boludo. ¿Y? ¿Te vas a bancar que te baile en orto y que grite tu nombre? ¿Te la vas a bancar? No sé, eh. Que comience el fuego. Tengo varios días para hacerlo. Tranquila, hacerlo sin apuro. Varios días. ¿Quería? La tenés adentro. Hacelo sin apuro. A ver si te salva mañana. A ver si te salva tu amigo mañana. Seguí hablando. Vamos a ver si te salva tu amigo mañana. ¡Cagón! 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 Mucho miau miau, eh. Qué cagón que es, boludo. Y ahora no tengo un encendedor. La puta madre. ¡Bauti! ¿Te des encendedor? No, tiene que haber ahí. No, no hay. Emma, vos tenés encendedor. ¿Yo? Disfruta del otro, el último cuento que me ha robado, ladrona. Si no te lo robé, me lo diste, gato de mierda. Ahí tenés tu, no sé, lo que te cambié, pedazo de nabo. Dejá de bardearme gratis. Ladrona, ladrona. Querés cámara, querés cámara. Cato, querés cámara. Vení, vení. Querés cámara, te cagás de risa. Te reís, boludo. Querés cámara. Tomá, mírelo. Tiene cámara el puto este. Querés cámara, Sorete. Sorete, te la voy a dar. Te la voy a dar. ¿Me querés escuchar el gritar? Pero no te enojé. Te voy a tirar toda la papa de las pibetas, Sorete. No te enojé. Querés cámara, boludo. Querés cámara. A vos te hace falta. ¿Te haces el bueno con todo el mundo? Y ahora te venís a hacer el loco, te estás cagando de risa. ¿Sabés qué salto, boludo? Soy pólvora. No me jodas. Mirá cómo te he pinchado así de una. No me jodas porque te rompo la cabeza. Así de una te he pinchado. Y no por tu culpa. ¿Entendés? Me van a sacar porque te voy a romper la cabeza. ¿Querés cámara? Vení, vení, vení. Querés cámara, gato de mierda. Vení, vení, vení. Escriber de gato. Anda a laburar, anda a laburar. Ganate el pan, gil de mierda. Vos no necesitarás re bien. Anda, anda con la percutadora. Le dije, le dije, se va a armar. Así que anda bien. Así que bueno. Así que por calla todo tranquilo. Licha. Oye, le hice guitarra yo. Licha. ¿Qué? ¿Cocinamos? Sí, sí. Yo me hago una hamburguesa. No, vos no te enganches con palabras que no tienen que decir. Bueno, por eso. Contestá con respeto. Porque si no, esto es un quilombo. ¿Qué querés que haga, Licha? No, nada, vamos. Vamos a calentar esto. Eso se calienta, pero vamos a esperar que se haga el arroz, ¿no? Sí. No. Está divertido esto. No, no están llevados. Buenas, chavitas. Buenas, chavitas. Buenas, chavitas. Buenas, qué feo todo esto. ¿No sentiste un ano? Me quedo horrible. No, chicas. Buenas, necesito como una limpieza de cerebro. No, una limpieza energética. Hay que usar el palo santo. Sí, sí, sí. Dale. No, pero ahora no, pará. Buenas tardes, último. Buenas, qué horrible esto. Suave. Le viene un ataque a furia, boludo. Me abre la cabeza. Ay, me nata el corazón muy rápido, boludo.